es imposible es imposible no segura, no segura segura, segura pega la mano pega la mano no segura no segura es imposible no segura es imposible sinto no segura X2 S3 S2 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!